un maleante llamado supuestamente o apodado no se dice que el gringo eso fue en arabacoa en donde le hizo valención medina el tipo de tracadera que te quita de la tienda de traco mi cartera que más te quita o sea en mi cartera yo tenía todos mis documentos mi monedero valor de 3500 pesos tenia la cédula mi documento personal y todos estaban ahí él te trajo a punta pistola con una arma blanca no, él iba desarmado él solo me pasó por el lado y yo creí que me iba a chocar él iba solo él sí y tú desde aquí yo iba en un motor BR2 entonces él te tumbó a ti sí, cuando él me jaló la cartera el impacto me tiró al suelo con el niño él está apresado ya sí, gracias a Dios la policía ¿cuándo lo apresaron a él? él como a mediados de media hora ¿cómo se llama? ¿a él le dicen el gringo entonces? supuestamente le dicen el gringo entonces todos esos golpes te lo ocasionó cuando te tumbó para otra calle sí, señor es en arabacoa eso fue en arabacoa entonces eso fue en arabacoa eso fue en arabacoa eso fue en arabacoa eso fue en arabacoa